Estamos preparando el maíz para las memelitas y los tamales de elote. ¿Cómo la ve familia? Esperemos de que, pues recuerden, cuando estaban acá en el pueblo, y aquellos que ven los videos, pues cuando en el pueblo hay elotes ya macizos, ya no los podemos servir, sino que ahí están las memelas, el atole y los tamales, ¿no? Así es que, pues con esto quiero saludarlos, con esta bendición quiero saludarles y decirles, pues, de que nosotros acá en el campo, pues la verdad disfrutamos, disfrutamos bastante y aprovechamos todo lo que Dios nos da, porque los elotes, pues, los podemos preparar de diferentes formas, de diferentes maneras, aparte de hervidos, pues ya lo están viendo, aquí están ya los cocos, así le decimos acá en el pueblo, los cocos del mismo elote, para, pues, preparar los tamales. Y aquí está el maíz, ¿no? Aquí está el maíz, aquí ya está la cubetita, porque los vamos a llevar al molino, eso sí les digo la verdad, los vamos a llevar al molino para que veamos, para que tengamos la masa y así hacer las memelitas ricas y deliciosas. Así es que, con esto nos despedimos también, esperemos de que estén bien donde se ubiquen y un abrazo fraterno, un abrazo de hermanos desde la Sierra Juárez. Hay que compartir los videos para que más personas vean lo que hacemos y, pues, de esa manera, pues, damos a conocer las actividades de la comunidad. Así es que, pues, con esto, atrás de cámara, ya saben que está la carcacha. ¡Corte y fuera! ¡Corte y fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!